La Administración 2016-2018 de Chapa de Mota realizó gira de arranque de obras el pasado 17 de marzo. El primer punto fue en la comunidad de Ventey, donde se inició la rehabilitación de infraestructura agrícola en el bordo de la comunidad para trabajar los socavones que tiene, rehabilitando la cortina de la presa. Además se desplantará un muro de contención. Esta labor tendrá una inversión de 300 mil pesos. La alcaldesa mencionó que esta petición ya viene de tiempo atrás. Pues ha sido trabajada en dos administraciones anteriores, hasta con quejas en la Contraloría. Y ahí se quedaron. Si no se le da seguimiento a una queja, ahí se queda. En la ladera se inició la rehabilitación del sistema de agua potable, donde se sustituyó a la tubería que va desde los manantiales de Cadenquí, que ya tiene más de 50 años de uso con múltiples fugas. Este trabajo tendrá una inversión de 600 mil pesos. Para nosotros hoy, de forma oficial, empezamos esta obra que es de suma importancia, el agua potable. Podemos vivir sin otros servicios, pero sin agua, no. Entonces, como lo comentaba el director de obras en este momento y desde el año 2015, tenemos que invertir en este fondo por el que se va a hacer esta obra, el 80% en obra directa. ¿Cuál es la obra directa? Agua, drenaje, electrificaciones. Estas son las obras directas que nos marcan. Continuando con la gira de trabajo en Chapa de Mota, se inició la ampliación de electrificaciones en la localidad de San Juan Tuxtepec. La primera fue en Rancho Nuevo, hacia la clínica, donde se colocarán 12 postes con líneas y transformador, con una inversión de 321 mil pesos. Cabe señalar que los habitantes de esta localidad tenían más de 15 años esperando esta obra. La segunda ampliación fue en el barrio La Cruz, con un monto autorizado de 460 mil pesos. Aquí se colocarán cuatro postes transformador y dos torres dobles. Reportó Julio Morones.